Mi vida como libro, para una página de atrás Llegar y cierra a un mundo, de tu alma el sueño de cristal Saber que tu hijo aparece en el mundo, que estás conmigo, imagina Señor, quiero estar de mi manera, hasta encontrar de tu muerte Y te caminé, para verte una vez más Ya no recuerdo el niño, mi pobre suena perrobar A quien, por parte, si no hay que decir, me vuelvo a buscar A quien, por parte, si no hay que decir, me vuelvo a buscar A quien, por parte, si no hay que decir, me vuelvo a buscar A quien, por parte, si no hay que decir, me vuelvo a buscar A quien, por parte, si no hay que decir, me vuelvo a buscar A quien, por parte, si no hay que decir, me vuelvo a buscar Una vez más Gracias por ver el video.